La reintegración no puede ser solamente por el gobierno y por ellos, sino por todos. Y hay personas como nosotros que cometimos errores, pero estamos dando un paso a la socialización, estamos dando un paso a la reconciliación, entonces no nos tienen que marcar por siempre. Ya vemos cerca de 10 mil personas que hemos culminado exitosamente el proceso de reintegración en este país. Entonces, ¿por qué vamos a seguir en esta lucha de que yo te odio y tú me odias y que vos me hiciste daño y yo te tengo que hacer el daño? Y necesitamos reconciliarnos, que muramos viejitos, pero de amor, de respeto, de tolerancia.